Llévame contigo donde quiera que tú vayas y no me vuelvas la espalda porque sin ti estoy perdido Llévame contigo que el dolor de la distancia no lo calmarán tus caracas locura solo el olvido Llévame contigo en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada en la piel y en los sentidos Llévame contigo en el fondo de tu alma en un pliegue de tu falda pero por lo que más quieras Llévame contigo Llévame contigo que tu sombra sea mi casa tu alegría mi esperanza y tu verdad mi camino Llévame contigo Llévame contigo en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada En la piel y en los sentidos en la piel y en los sentidos Llévame contigo en la piel y en los sentidos Pero por lo que más quieras Llévame contigo 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 Llévame contigo